Bueno, porque ustedes lo pidieron, ahora sí, vámonos con el pequeño revisado del Elite Series 2. Pues miren, ¿vale la pena o no vale la pena comprarse un control Elite Series 2? Antes que nada, si es la primera vez que te vas a comprar un control que sea más enfocado hacia el gaming profesional y que tenga las paletitas acá atrás, vale la pena. Pero ahí te van ciertas cosas que me sucedió. Ahora sí, para los que vienen para el revisado completo, lo que pasa es lo siguiente. Antes que nada, precio, ¿cuánto me costó a mí esta madre? Como $3,200 pesos y el valor siempre sube y baja, entonces nunca lo vas a encontrar al mismo precio. Tienes que estarlos cachando para que salga bueno. ¿Y qué es lo que viene con él? Bueno, una vez que abrimos la cajita va a venir su hermoso estuchito. Este estuchito va a venir, aquí viene el control. Vienen unos cuantos como joysticks reemplazables, vienen estos grandecitos. Vienen de distintas formas. Ojo, no vienen en forma de par. ¿Eso qué quiere decir? Que solo viene uno de cada uno, lo cual está... Y claramente esta pequeña herramienta. Esa herramienta va aquí, le quitas el joystick así. Y aquí, una vez que lo pones, lo giras y eso hace que esto se mueva o más rígido o más fluido. Otro detalle que tiene el control es que viene con su propio cable de USB tipo A a USB tipo C de 2 metros y cacho. Entonces está bastante bien para que lo tengas conectado en la consola y el control lo tengas hasta lo más lejos que puedas. Y vas a poder poner a gusto. Eso en cuanto a jugabilidad, lo hace muy bueno y es muy práctico y sientes que tu nivel sube bastante. Otro punto bueno es su carcasa, porque esa carcasa viene con esta. Es una base para cargar el control. Literalmente, esa cosa solo la conectas por USB tipo C, lo pones aquí y ya se está cargando. Si tú quieres, lo puedes poner igual dentro de esta cosita. La montura va ahí y tiene el espacio para que pase el cable, que es aquí atrasito. Otra cosa que me gusta mucho de esos controles es la conectividad, ya que gracias a que están hechos con Bluetooth, lo puedes conectar a tu teléfono, ya sea Android, ya sea iOS, a tu PC, ya sea Mac, ya sea PC y pues obviamente a tu Xbox. Por temas de qué tan práctico y qué tan bueno es, es muy bueno, pero ahora vienen las partes malas. Uno, los bumpers. Estos de aquí se fregan rapidísimo. Si te toca una mala suerte y te toca un naufrague, se van a fregar, tienen garantía. Pero de todos modos se fregan muy rápido. Yo corrí con suerte y literalmente solo se me fregó uno y hay unos arreglos caseros que se le pueden hacer bastante fáciles, pero no deberían de por qué fregarse. Dos, el drift. El drift para los que no saben es cuando el joystick se queda como hacia un lado pegado. Entonces tú lo dejas así normal y el monito solito apunta hacia otro lado. Entonces también tienen el drift y, por ejemplo, el mío se fregó y ya no regresa. Por favor. Tres, ¿cuánto tiempo me duró este control a mí? Dos años. Creo yo que es un precio caro para que un control solo te dure dos años de uso. Y en esos dos años, los que venían por defecto con el control me los acabé, así los derretí. Literalmente tuve que cambiar estos y son el segundo juego que tengo. Entonces también se gastan bastante. En conclusión de este control, creo que si es la primera vez y le quieres dar la oportunidad, bastante bien. Si ya tienes uno de estos y te salió malo, una, te recomiendo que vayas por otra opción de los controles que tienen las palancas atrás, ya sean los Scoop o que haya otra versión que te guste. Y como segunda recomendación, que es la que personalmente voy a hacer, es si ya tienes uno de estos y se te fregó, existen los Elite Core 2, que son los que solamente te vienen el control sin palanquitas y sin accesorios, sin esto también, sin las de atrás. Entonces, si ya tienes todos los accesorios, que son los que van acá atrás y son los que vienen aquí, literalmente solo necesitas el control, no necesitas los accesorios. Entonces, puedes utilizar los accesorios de tu control pasado en tu control nuevo y estar en un precio más o menos accesible. Aquí en México, la diferencia entre comprarte uno de estos, del Core 2, a comprarte un control nuevo, original, son más o menos como 300, 400 pesos. Así que si te puedes dar el lujo de comprarte un Core, realmente vale mucho la pena el que puedas usar las palancas de acá atrás contra uno normal. Si le pudiese dar una calificación a este control, sería 7, ya que el tiempo de vida que tiene realmente no es muy largo para el costo de ese control, al cual sí, está un poquito caro.